Bueno Beto Ferreiro Que felicidad seguir aquí conversando contigo El mexicano Oscar Valdés, campeón mundial Marca de 30 y 0 23 knockouts 30 años, viene de la pelea Controversial con Cosef Sá Pero antes de eso, le había ganado a Berchel Por knockout, le había ganado Alborico y a Jason Vélez por knockout Le había ganado a Adam López por knockout Y le había ganado por decisión unánime A Jason Sánchez Ha sido campeón en dos divisiones Es tremendo, pero tremendo, tremendo boxeador Para mí no es el favorito Pero A veces a mí me deja con muchas dudas Porque yo admiro mucho Y me gusta mucho este muchacho Como boxeador y como persona Oscar Valdés, y creo que es un tremendo guerrero ¿Cómo pienso yo que puede ganar Oscar Valdés? Que tiene probablemente la mejor esquina Con Eddie Reynoso En esta pelea No sé qué piensas tú, Beto A mí me parece que tiene que crear el intercambio Tiene que crear el caos Tiene que crear la anarquía en la pelota En la pelota, en la pelea Y que Y que se le olvide Al rival Que es muy bueno técnicamente Súper dotado Shakur Stevenson Que se le olvide Que es un estilista Y tratar de cortarle el ring Y llevar los intercambios Para que entre esa mano izquierda Para que entre la derecha rápido Y ese recto corto que tiene Que no lo ven muchos boxeadores Me parece que dentro del caos El hombre hace así Puede dar una batalla Y tremenda batalla Y puede ganar Aunque yo pienso que el favorito es Shakur Pero por ahí Es como pienso que puede ganar la pelea El mexicano El hombre de Sonora Beto Ferreiro ¿Qué tal? ¿Qué pasa vikingo? Creo que esas son las claves Para Oscar Valdés Eso mismo que tú acabas de decir Si va a ganar la pelea Ir hacia adelante Cortar el ring Tirar El corazón de guerrero Que nos tiene acostumbrados Demostrar Que lo él no ha sido casualidad Que no fue casualidad En su última pelea Cuando venció En su combate más grande Que ha tenido Su victoria Número 29 Fue en ese caso Tiene 30 victorias Contra la Cranberry Shield De la manera que lo noqueó De la manera que le apagó las luces 30 victorias Y 23 knockouts Un hombre que es un guerrero Tú hablabas de la esquina El Reynoso Uno de los mejores del mundo Pertenece al Team Canelo Un lugar donde se trabaja serio Un lugar donde todos ahí Están en la misma página Donde todos huelen grandeza Y buscan grandeza Pero realmente cuando Lo analizamos Y hablamos del corazón Y hablamos de las ganas De la garra De lo que va a entregar Igual Yo creo que la tiene muy difícil Contra un Shakur Stevenson En el boxeo Nunca podemos decir Que no hay chance Siempre hay que darle Aunque sea la mínima posibilidad Yo creo que esta pelea Está a favor de Shakur Fíjate un 70-30 Pero ese 30% Tiene que aprovecharlo Oscar Valdez Y dejarnos saber Si va a ganar Que estábamos equivocados Dejarle saber A todas las casas de apuestas Que están equivocados Porque a esta hora Es Shakur Stevenson El 7 años Más joven El más completo Al tipo que comparan Con Floyd Mayweather Jr El que lleva Todas las de ganar Oscar Valdez Tiene una posibilidad Tiene ese corazón De guerrero Tiene ese hombre Que verá hacia adelante Y lo va a entregar todo Tú hablabas de la esquina Pero de verdad Que las posibilidades Son pocas Cuando digo 70-30 A favor de Shakur Stevenson Es porque la balanza Está así de inclinada A favor del estadounidense Ojalá que nos equivoquemos Porque si Es un buen muchacho Es un tipo Que no solamente Es bueno Dentro del ring Tranquilo Aceptible Decente Muy decente Familiar Sí Pero aquí no estamos hablando De eso Estamos hablando De dos herreros Y arriba El cuadrilátero Y es el estadounidense El que debe ganar el 30 Ahora Yo no me fuera 70-30 Yo me fuera un 60-40 Me parece más parejo Porque yo no puedo darle Tanta superioridad A un joven de 24 años Y fíjate que hemos pasado Tiempo hablando De esta pelea Que llevaba tiempo Hablando de los 30 años De Oscar Valdez Y cumplió 31 En el camino Ahora tuve que chequearlo Cuando tu le dijiste Exactamente Son 7 años De diferencia Pero yo no le diera Tanta ventaja Un 70-30 Me parece Mucha superioridad ¿Por qué? Porque yo pienso Que también Como puede ganar La pelea Oscar Valdez Usando su experiencia Cerrando bien Los asaltos Los últimos segundos Llevando la acción Llevando la iniciativa Claro Cuando uno lleva la iniciativa Tiene que estar dispuesto A recibir golpes Y este que tiene al frente Que está moviendo Ahí es muy pero que muy bueno Moviéndose hacia atrás Y golpeando Y moviéndose Hacia los lados Dejando que el rival Se vaya Yo no lo fuera 70-30 Yo fuera 60-40 En mi opinión Cada uno tiene derecho A tener la suya Y no me sorprende Repito Puedo parecer repetitivo Beto Pero no me sorprende En lo absoluto Me sorprendería Que ganara Oscar Valdez A quien ambiro Como goceador Y me parece Un gran campeón Campeón en dos divisiones Olímpicos En dos ocasiones Tiene una esquina fenomenal La mejor esquina Del año pasado El mejor entrenador Por la asociación De escritorios de boxeo De Estados Unidos El Canelo Team Eddie Reynoso Si él logra Traer este Esta pelea A lo loco De momento Si él logra Intercambio Que es difícil Con este muchacho Si él logra Llevarle la iniciativa Y empezar a ganar Asaltos Y cansar El cuerpo a cuerpo Que no necesariamente Es su especialidad Porque él es muy bueno Defensivo también Pero los dos No pueden estar echando Hacia atrás Porque si no nos aburrimos Como dices tú Pero yo lo llevaría 60-40 Ese sería Mi número más o menos Esta semana Pero muy cerrado Y sin sorprenderme De ninguna manera Si el mexicano gana Para serte sincero Beto Ferreiro No, y habrá que ver Cómo funciona Con la mente más fresca Esa es la otra cosa Porque el año pasado En el 2021 Vimos a Que el Oscar Valdez En la cúspide Y al Oscar Valdez En lo más bajo Ahora que ha pasado el tiempo Que ya muchos Se olvidaron Del tema del positivo Porque él no debió Pelear Contra Rolson Concechado Esa es la realidad Esa pelea Cuando él da positivo ¿Cómo fue? ¿Enfetamina? Fentermina 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 Él no debió Pelear Contra Rolson Concechado Y a lo mejor Eso El tema del positivo Que él lo negó Varias veces Habló de un Fue producto De un error Eso no lo sabe Nadie Eso lo sabe Oscar Valdez Y la gente Que está alrededor De él Pero claro Que trabajó Distracción Entonces vimos El mejor Oscar Valdez Al principio del año Cuando derrotó A la Cranberry En la Cranberry En el 2021 Porque eso fue No debió pelear Así que vamos a ver Ahora con un año nuevo El 2022 Pero no deja de ser Un interrogante grande ¿Cuál Oscar Valdez Vamos a ver? ¿El del principio Del 2021 Contra Belchelt O el del final Del 2021 Que debió perder Contra Consellado? El que sea Que veamos Creo que va a ser Un gran Oscar Valdez Oscar Valdez Es tremendo guerrero Es tremendo peleador Es un gran campeón No creo que sea favorito Pero creo que sí Podemos sentarnos A esperar A un gran campeón Creo que sí Podemos sentarnos A esperar Un boxeador Muy inteligente Muy experimentado Muy establecido En 130 Es un poco chaparrito Bajito Para la edición Pero eso le permite Cortar menos Sufrir menos A la hora De hacer el peso Vamos a ver también Durante la semana Cómo aguanta Si le traen de vuelta El tema De la Fentermina Yo pienso que no Que ya eso pasó Pero puede que la prensa Le pregunte Durante la semana Ahora Estamos ante una gran pelea Beto Ferreiro Que gane el mejor Coincidimos El que el favorito Es el estadounidense Pero no se puede Dejar a un lado A este muchacho A este chico De Sonora Porque este es un guerrero Y de los buenos ¿No? Yo lo veo ganando A Shakur Por decisión unánime No veo nocado En esta pelea Shakur claramente Ganando la mayoría De los asaltos Y fíjate Ojalá que me equivoque Pero me parece Que vamos a estar En presencia De una pelea Un tanto aburrida Como muchas veces Nos aburrió Como muchas veces Nos aburrió Floyd Él golpeando Caminando El cuadrilátero Esquivando Y Oscar Valdez Tratando de buscarlo Pero sin encontrarlo No lo va a ver Creo que se va a imponer Aquí la juventud Sobre la experiencia De la juventud De Shakur Stevenson Sobre la experiencia De Oscar Valdez De King El 70-30 Es el que no me acaba De convencer Me parece demasiado Para ir redondeando Me parece demasiado Ah bueno Me lo dices en inglés También No como Shakur Porque si Shakur Mira esto Me parece demasiado Para uno Que debe ser El mejor 130 Independiente Del mundo Independientemente De lo que De lo que ha hecho Shakur Shakur viene De ganar a Herrick Y lo roquió Le dio con todo Una de las cosas Que dijo es Que es muy difícil Cuando no ves los golpes Venir Esa es otra tarea Pendiente Para Oscar Valdez Señoras y señores El Beto Ferreiro El inigualable Es mejor que Jorge Ebro El mejor es Ebro El mejor es Ebro Cuidado con Jorjito Denle like al video Gracias por estar aquí Esta es nuestra cobertura Total Durante toda la semana De esta gran pelea De la mega pelea Señoras y señores Oscar Valdez Y Shakur Stevenson Unificando títulos Superpluma 130 libras Como lo tienen ustedes Denle un likecito al video Y suscríbanse